A partir ver, atirar chivo Vámonos, 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 atirar jajajajajaja Ajajajajaja No, hermano, nos vamos a hacer de la menos preguntas, KallSharis KallSharis, ¿qué chucha estás haciendo? Oh, maestro, ¿qué estás haciendo? なar más o menos, ¿no crees? Maestro... ¿Qué marca es tu corno, maestro? A verle el curso. A verle el curso. Es una sofía. Te estoy ambulando hoy. Pues, maestro, ponte a cambiar una vez para grabar. A verle el curso. Maestro, hazte una. Maestro, saludos para quién, a verle. Buenas, caché. Te mando saludos en mi casa. No, maestro, me sigue jodiendo a la gente. Esta bala la voy a colgar en YouTube, maestro. Acá, una máquina vacía, Miller. A verle, aquí están los famosos bomberos. Hola, maestro. Hola, maestro. Ocupe un comentario acá para la gente. ¿Qué estás haciendo, maestro? ¿Qué estás haciendo? Pues, relleno de bomba, ¿no? Sí, relleno de bomba, ¿no? Sí, relleno de bomba. Ahí está. Ahí está. El famoso... Victorino. Un bombero más en la historia. No, burrito, burrito. Otra, Miller. Y aquí está el famoso burrito. Maestro, ¿qué chicha está haciendo? No. Está meciendo el dedo a quién? No, no, no. Estoy meciendo el dedo a la cunda. ¿A la cunda? A la cunda. No, 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 no. No, no. Conténgase, maestro. Está bien, maestro. ¿Eres hermoso? Ya soy una máquina más, ya había para llevar. Iba a tener mi cámara, maestro, pero me he olvidado. Desiludadamente. La cámara sale más nítido, hombre. Estaba de mi. Otro Kaisari, ¿se puede saber qué estás haciendo? Tato rellenado. Un famoso caballete. Desarmado. Una lluviecita. Esa rica lluvia. La lluvia ha empezado a las 8 de la noche y el día de ayer. Y tiene para rato.